No hay nada si no estás tú, sin ti, se apaga la... Después de unas vacaciones muy merecidas, retomamos las clases en el uni. Hola, bienvenidos a mi martes. Alexa, ¿qué día es hoy? Es martes, 8 de octubre. Ayer lunes inicié con mis clases, pero no les mostré nada porque desde que me desperté no había luz. Dije, no, ¿por qué no se puede grabar? O sea, solo vean esta luz que tenemos ahora. Ayer era imposible, íbamos a estar totalmente a oscuras. Pero bueno, quiero decirles igual que ayer lo pasé muy bien, todo salió muy bien, conocí a los mismos docentes y nada, súper chévere. Igual son docentes que me habían dado clases antes, así que muy bonito saber que me van a volver a dar clases ellos. Hoy es martes, también vamos a conocer a otros docentes, otras materias. Mi bloqueador solar para empezar el día. Me siento contenta porque ayer me dijeron que había sido una de las que tenían mejor promedio el semestre pasado. La verdad, yo no me lo esperaba, les juro que me tomó por sorpresa, pero me siento muy emocionada de que haya pasado. Ayer me puse demasiado feliz porque era algo que siempre quise y lo tuve en el subconsciente de que siempre lo quería lograr. Pero como soy cero competitiva, nunca di mi 100% y nunca me esforcé así demasiado como para obtenerlo. Y coincidencia que el semestre pasado para terminar mis exámenes me puse a estudiar bastante y en la mayoría de los exámenes saqué muy buenas calificaciones. Entonces eso hizo que mi promedio se sumara y pudiera entrar entre los mejores promedios. Para muchas personas eso puede ser algo como que una tontería. Para otros ya están tan acostumbrados de siempre ganar ese tipo de reconocimientos. Pero yo en lo personal me siento muy contenta porque era algo que había querido lograr desde hace mucho. Y bueno, qué bonito saber que pronto me voy a graduar y que he logrado todo lo que he querido en la carrera. Oigan, siempre me pongo un poquito en las cejas. Jejeje. Qué manera tan chévere de empezar el día escuchando salsa. Vean qué bonitas pestañas. Y a tu lado, baby. Creo que me siento un poco rara. Porque hace mucho tiempo que no utilizaba este look de agarrarme así todo el cabello. Y también porque tengo camisa. Y se me hace algo raro porque ya no utilizaba este tipo de looks hace mucho tiempo. Pero bueno, hoy es día para experimentar algo nuevo y salir de mi zona de confort. Porque me di cuenta que me estaba poniendo mucho los mismos outfits y así. Vamos a hacernos un desayuno delicioso para poder irnos bien alimentadas a la universidad. Me dice huevos revueltos, pango, jamón y queso. Y un vasito de jugo de mora. Hoy no me dice café porque, no sé. Sentía que era un buen momento para tomar algo frío. Miren, ahí se puede ver que tiene queso y jamón de pavo. Voy a terminar de comer. Y ahorita les hablo con ella y nos estamos yendo. Nos vamos. Es decir, aquí es relativamente ya de temprano. No hay nadie. La que más madruga. Se terminaron las primeras horas. Ahora voy al baño. Estoy con María Emilia. Y luego tenemos más horas de clases. Les pido por favor un poquito de silencio por respeto al acto. Se prendió el sol. De verdad que este sol está matador. Voy a almorzar porque luego tenemos más clases. Y literal aquí quemándome el sol. Al menos tengo lentes para proteger los ojitos. No estoy soplotando. El menú de hoy. Llenando la primera solicitud. Por fin aquí puedo hablar un poquito con ustedes. Venimos a la notaría para hacer notariar. Ver a la redundancia creo. Me mostraré el cédulo y papeleta de gotación. Y por fin aquí hay aire. Así que estoy un poco más tranquila. Porque fuera está el sol insoportable. Me compré una cocaja porque ya no aguantaba. Ahora sí somos libres. Solo mañana toca entregar. Y listo. Oigan ya estoy en mi casa. Me empezó a picar el ojo. Pasé todo el día expuesta al sol. Es normal que mi ojo esté así de rojo. Voy a enfriarme un poco. Me saqué la ropa. Voy a descansar un ratito. Ya luego me activo porque tengo que hacer la merienda. Ya que se va a ir la luz. Qué estrés con esto de la luz. Uno tiene que andar a los apuros. Adaptándose a los horarios de corte. Pero bueno. Es lo que hay. Así que ya. Voy a acostarme un rato. A enfriarme. A relajarme. A arreglar unos asuntos que tengo en el celular. Ya les hablo más leíguito. ¿Ok? Como pueden ver. Me di una ducha. Porque ya se va a ir la luz. Entonces el agua también se va. Me hice algo para comer. No tengo mucha hambre. Así que una tortilla con queso y jamón. Y jugo de mora. Delicioso. Y bueno. Ahorita estoy haciendo unas cosas en la computadora. Estoy editando una música. Mi familia va a presentar un baile. En una fiesta familiar que vamos a tener. Entonces yo estoy aquí como que haciendo los remix. Que van a bailar. Mientras hago eso voy a comer. En unos minutos se abre la luz. Así que yo creo que les voy a tener que hablar después de eso. Creo. Si pasa algo en este transcurso. Que cosa que no sé. Porque me voy a poner a hacer unos deberes mientras no hay luz. Tengo que ponerle unos artículos. Unos documentos. Hoy fue un bonito día. Lleno de conocimientos y de cosas bonitas. Desayunito de hoy. Oigan. Después de ese rico desayuno. Ahora me estoy alistando. Para poder ir a la uni. A entregar los papeles. Y luego tengo unas clases que recibir. Así que bueno. Vamos a maquillarnos. No me voy a hacer la gran cosa. Ya saben. Un poquito. Oigan. Ayer en efecto. Me dormí temprano. Lo que pasa es que ayer. Dijeron que se iba a ir a luz. Y nunca se fue. Así que me quedé despierta un rato. Ajá. Pero ya luego me ganó el sueño. Y la conciencia de que hoy tenía que madrugar. Y por eso fue que me quedé dormida. Hoy en la mañana me levanté súper temprano igual. Sino que cuando me levanté no había luz. Para mí levantarme sin luz es levantarme sin motivación. Paso escuchando música todo el tiempo. Y entonces no poder poner música así. En la Alexa. Y es más. Ni siquiera puedo cocinar. Porque yo tengo todo eléctrico. Para mí la luz es importante. ¿Qué se puede hacer? Estamos en Ecuador. Y hasta que nos arreglen esos problemas. No vamos a poder tener energía. Pero bueno. Si algo tenemos los ecuatorianos. Es que nunca nos rendimos. A pesar de todo. Y solo quiero que ya llegue el momento. En el que tenemos que elegir otro presidente. Para obviamente. Que nuestro presidente actual. Se vaya a su casa. Se vaya a Miami. A donde fucking quiera. En donde siempre está. Menos acá en Ecuador. Resolviendo los problemas. Que se vaya. Que descanse. Que siga viviendo su vida. Su juventud. Su familia. Y que Ecuador lo gobierne a otra persona. Porque de verdad. Que él ya demostró que no lo va a hacer. Que solo va a hacer incompetencias. Y cosas mejor dicho. Que le convienen a él. Y a toda su familia. Y bueno. No vamos a estar hablando de ese tipo de gente. Que la verdad. Me da un poquito de corajito. Yo me voy a poner un bloqueador solar. A seguirme cuidando. Mientras puedo. Y en lo que puedo. Y esta cosa que no sale. Ahí ya salió. Sí. Estaba como todo chupado. Me puse una falda. Y me siento rara. Porque no sé. Es como que. Me encanta como se ven las faldas a las chicas. Y por eso me compré dos faldas. Una jean. Y otra que es como más de algodón. Súper fresca y relajada. La tengo puesta ahorita. Si no que. No sé. Nunca pensé que me iba a sentir un poquito rara. De salir de. Como que de mi zona de confort. De siempre utilizar jeans y así. Pero es que siento que las faldas son la cosa más relajada que tienes. Pero eso no quiere decir que. Que me la vaya a sacar o algo así. Voy a seguir utilizando la falda hasta que me acostumbre. No toda la vida vamos a estar utilizando solo jeans. Para ir a la uni. Hay que variarle. Pero había pasado un largo tiempo. En el que. No salía de mi zona de confort. De siempre utilizar jeans. Deportivos. Y alguna camiseta. Así. Me estoy liberando de eso. Porque no quiero toda la vida. Ser esa chica básica. ¿Me entienden? Me acordé de única y detergente. Ay no. Eso sonó demasiado retro. Porque eso lo utilizaban demasiado en la época Tumblr. Que ahora ya no le dicen Tumblr. Le dicen Asterix. A veces me siento demasiado inadaptada en las fechas. Porque tengo muchos amigos actualmente. Que no son de mi edad. Tengo una amiga que le ganó con seis. Pero tenemos cosas en común. Pero sin embargo. Me hacen sentir un poco extraña. Porque no somos contemporáneos a la época. ¿Me entienden? Y entonces existe algún momento en el que me preguntan mi edad. Y luego se sorprenden y dicen. Ah, es verdad que tú tienes tal edad. Pero es que yo siento que somos contemporáneos. Porque la pasamos bien y así pensamos igual en muchas cosas. Pero wow. Oficialmente acabo de romper la paleta. Sorry, se me cayó algo. Se salió. Se me cayó sin querer. Sorry, se me cayó algo. Estaba aquí. Se salió. Supongo que igual se tenía que salir. Porque no tiene nada de pegamento. O sea, yo creo que esto era como para que tú lo saques. Y puedas maquillar relajada a las personas que maquillas y así. Lo acabo de pensar ahorita. No lo sé, en verdad. Oigan, estoy obsesionada con ponerme una sombra luminosa. Y hay una de Oriflame que es perfecta. Espero más que ya pronto pueda traer ese pedido. Porque me muero por usarla. Obviamente cuando ella la tenga les voy a hacer un review. Por eso sí se lo va a subir a TikTok. Así que vayan a seguirme en TikTok. Por ahí estoy subiendo contenido del make-up de Oriflame. Que actualmente estoy vendiendo. Creo que eso no les he contado. Que es algo que hice en mis vacaciones. Volví a retomar la venta por catálogo. Yo la vendí hace año. Por pandemia más o menos. Pero lo dejé. Ahorita otra vez estoy. Motivada a seguir vendiendo. Es que si todo sale bien. Nos vamos a ganar un viaje. Y digo nos vamos porque estoy trabajando con mi mami. Ella me está ayudando desde el oriente. Y yo desde acá. Y de donde sea que vaya. También sigo vendiendo. Y atrayendo más gente a la venta por catálogo. Y bueno para las personas que venden Oriflame. O han vendido. Llaman de entender cómo funciona eso. No me voy a poner el contorno. Solo me voy a poner por aquí un polvito translúcido. Es este. Igual es de Oriflame. Súper hermoso. Por si acaso. A cualquier parte del Ecuador. Yo les puedo vender Oriflame. Así que me avisan nomás. Si desean inscribirse. También les puedo ayudar a inscribirse. O si desean inscribir a alguien. Yo que sé. A su mamá por ejemplo. Y vender junto con su mamá. Bajo el mismo código. Trabajar juntas. Y así mismo con alguna amiga. Con su pareja. Yo me quedé sorprendida. Porque existen parejas. O sea de esposos. Que juntos venden Oriflame. Y ese es el sustento para su hogar. ¿Se imaginan? Es increíble. Si quieren. Me escriben en Instagram. Por favor. Yo estoy aquí. Puesta para ayudarles. Hoy también me voy a poner este perfume. Que es de Oriflame. Es súper dulce. Me encanta. Les voy a mostrar el look completo. Pero yo quiero que ustedes me vean. Y me digan qué opinan. Porque les dije. Estoy saliendo de mi zona de confort. Pero a mí es importante. Que ustedes me den su punto de vista. Como mis amigos que son. Porque si lo son. ¿Verdad? Si no no estuvieron viendo mis videitos. Es que les digo. Que me siento rara. Estamos en un vlog aquí. Con mi amiga Angie. Que es petón del paisaje. Y yo con mi amigo Patrick. Todos somos fieles. Estamos debatiendo. En que si las mujeres. Son más fieles que los hombres. O qué trip. Pero obviamente las mujeres. Somos más fieles. Los hombres tienen mucho eso. De ser infieles así. Pero. Lo que somos de cáncer. No sabemos eso. O mi tri. Escribe mis comentarios sobre los cánceres. Oigan. Fue hermosar. Y nunca les dije nada. No sé por qué. Pero. Ya comí. Así que ahorita me estoy yendo para la casa. Me voy a poner a enjuagar una ropa. Y luego nos vamos a alistar. Para ir al gym. Porque tenemos que retomar el ejercicio. Los veo cuando esté con mi outfit del día de hoy. Oigan. Me voy con gorrita. Porque voy a ir por primera vez a otro gimnasio. Entonces. Está el sol fuerte. Vean. Mi blusita de siempre. Likra. Y mi bolso. Vamos a estrenar zapatos. Para entrenar. Oigan. Let's go. I wake up. I wake up to a little bit of drool. On my pillow feel like it's gonna be a bad day. No pain, no gain. I'm tired as shit. And the coffee ain't hit. Yeah, damn. Ain't that great. Nice. I don't wanna go to work. Cause my boss is a jerk. And I'm not even that pay. I need a change in my life. Cause I don't feel alive. And there's nothing that makes me happy. Oh. Hope I'll be here for a minute. Oigan, yo me estoy enfriando para bañarme Y de paso me voy a cocinar la merienda Porque la luz se va a las 7 Y ya son las 6 Nos debemos apurar para poder comer Estoy cocinando verde Siento que la luz se irá en cualquier momento Así que miren mi comida de hoy Juguito de mora porque amamos Y sí se fue la luz Ahora voy a comer a oscuras Justamente Hugo me escribió para salir No se pudo completar nada porque me escribió muy tarde La luz se fue como a las 7 y 3 minutos Más o menos Voy a comer en la oscuridad Y si es que salgo Ahí les muestro, ¿ok? Buenos días Estoy en el mismo lugar que ayer me despedí de ustedes Ayer no salí Hugo nunca me confirmó porque no le llegaban los mensajes Y bueno Pero se dio la oportunidad de hablar con unos vecinos La pasamos bonito ayer Conversábamos mientras llegaba la luz Escuchamos música, nos rimos como locos Luego terminamos comiendo mago con sal La pasé muy bonito, la verdad Fue un apagón muy bonito Vamos a ver hoy que me depara el apagón Porque hoy también se va la luz a la misma hora De 7 a 12 de la noche Horrible, pero bueno Estoy feliz porque también avancé con el trabajo que tenía que hacer Así que ahorita solo voy a revisar unas cosas Y ya lo culmino Pero bueno, les voy a mostrar que voy a desayunar Hoy me levanté a las 9 Porque no sabía a qué hora iba a llegar la luz Yo me levanto y me da hambre Por eso yo no me quería levantar Porque sabía que me iba a dar hambre Y yo no me podía cocinar Porque mi estufa es eléctrica Coincidencia Justo cuando me levanté a las 9 Llegó la luz Y de aquí se va hasta las 7 de la noche Esta es la nueva realidad del Ecuador Y la verdad no me gusta Y eso me molesta Porque genera demasiados gastos Hay gente que compra velas, linternas, focos y cosas así Yo no he comprado nada Prefiero estar en la oscuridad cuando se ve la luz Porque estoy muy acostumbrada a eso Pero hay gente que no Entonces son muchos gastos la verdad No quiero desayunar amarguras Así que voy a desayunar mi tostadita con queso Para integrar Dos huevitos revueltos Y voy a ver una novela Estoy viendo una novela De hecho aquí tengo la tablet La vida sigue Ya voy a ver el capítulo 31 Está súper interesante Y saben por qué creo que la sigo viendo Me pasa mucho que cuando veo una peli o una serie Adivino qué va a pasar después He visto tantas películas y series Y ya me imagino más o menos para dónde llega la trama Y así para que sea interesante para quienes lo están viendo Y casi siempre adivino Es rara la vez cuando no adivino lo que va a pasar Oigan en este caso Han pasado tantas cosas Que no los pude predecir Apenas predecí uno Y eso creo que me gusta Me gustan los desafíos Así que por eso la sigo viendo Porque me está encantando Provechito para mí Y para ustedes también si están comiendo Ya les hablo ahora que termine Hola Oigan sorry porque ya no les hablé más ayer Es que estaba editando Y en eso me vino a visitar Hugo Estuvimos conversando Luego fuimos a hacer unas compras Y se me pasó el rato Se me pasó Y se me olvidó totalmente que estaba haciendo el vlog Hugo vino a dormir conmigo Hicimos merienda Pasamos juntos Reímos Vimos cosas y así Y literal estuvimos juntos en el apagón Porque como les digo se va la luz Y me olvidé Me olvidé por completo Hoy en la mañana cuando ya nos despertamos Él se fue Y yo me quedé editando Y haciendo otras cosas en la compu Les cuento que ayer me compré esta gorrita Que me encanta Y es de esta tienda Por si están en calceta Y también quieren comprar Igual hacen un viaje a todo el Ecuador Por si quieren Y también me compré unas flores Y me compré este cuadro Para poder poner las fotos que imprimí Y me siento feliz por eso Porque le di otra vista a mi habitación Como que nuevas decoraciones Y eso Ya mismo se va la luz en una hora Y también está haciendo frío En calceta Así que me voy a abrigar un poquito Me voy a sacar esto Porque estaba tomándome unas fotos Y solo vine a despedirme de ustedes Les agradezco por haber visto esta pequeña semana conmigo Nos vemos en un próximo vlog Síganme en mis redes sociales Y estén pendientes al canal Porque se vienen cositas Besitos Chao Chau Chau